... Estamos en el rancho de los hermanos Peralta. Aquí hemos conocido a una joven que quiere ser rejoneadora. Se llama Lea, es francesa, y nos va a enseñar a sus amigos. Ella vive aquí, pero tiene unos amigos muy curiosos. Ahora los vais a descubrir. Hola, Lea. Hola. ¿Y este quién es? Este es Principito. ¿Y este le has criado tú a Viveró? Sí, se murió la madre y llevó un mes y medio criándolo. ¿Cuántos Viverones como este le da? El bebé cinco litros al día, más o menos. Bueno, este es un becerro bravo, ¿no? Sí, claro, de pura raza. ¿Y cuando sea mayor, qué va a hacer con él? Este va a servir para entrenar los caballos de rejoneo, para enseñarle a no tener miedo, enseñarle el sitio para pasar. Y supuestamente se quedará quieto sin embestir. O sea, que Principito va a vivir hasta que se muera de viejo aquí, ¿no? Sí, con tranquilidad. También, también, yo también le doy. Este, hasta la última gota, ¿eh? Un instantío. Bueno, pero me han dicho que tiene otro amigo, que es un poco más grande que este, ¿no? Un poquito más. Vamos a pegarle un paseo. Mira, mira. Mira, mira, se lo puede enseñar a embestir, ¿no? Mira que cerca me lo pago. Ahora es de pecho, es de pecho. Bueno, tiene un amigo más grande, ¿no? Sí. Vamos a verlo, ¿no? Dale. Ahora vamos a ver un amigo que tiene Lea, que es bastante más grande que el Principito. Vamos, Principito. A ver si se nos queda aquí. Este es el sitio donde vive Principito. Fijaos los caballos. Claro, estamos en el rancho del Rocío de los hermanos Peralta. Y hay caballos por todas partes. Y también toros. Aquí vive Principito, ¿no? Sí. Bueno, ojo, cuidado, cuidado. Espérate, Edu, que si no descubre. Vamos a descubrir al segundo amigo de Lea, que es mucho más grande. Puede ser el padre del Principito. Preséntanos, Lea, a tu nuevo amigo. A ver, adelante, Edu. Ten cuidado, que aquí hay un... Aquí está Califa. Un toro bravo de tres años y medio. Que también se crió más o menos igual que este, pero este estaba un poquito más grande. Entonces nos ha costado más trabajo educarlo. Bueno, a ver, esto ya cambia la cosa. Califa ya es un toro. Califa es un toro. Fijaos, ¿eh? Califa ahora mismo está observando quién soy yo. Porque a Lea la conoce. Es su amiga. Pero a mí no me conoce. Entonces ahora, fijaos cómo él se pega a ella. Y no quiere saber nada conmigo. Me ha vuelto la cara. Me ha vuelto la cara porque no se fía porque no me conoce. Entonces ahora tendrá primero que observarnos, ¿verdad, Lea? Sí. Bueno, pretendemos sacar a Califa para llevarlo hasta el picadero. Esa es la idea, ¿no? Exactamente. Porque tú lo que quieres es entrenar con él los caballos. Eso es lo que tú sueles hacer con él. Sí. Pero me dice, Lea, que Califa se mueve mucho y que es un toro de cuidado. Vamos a intentar sacarlo. Hay que cerrar la puerta, ¿no? Mejor, más prudente. O sea, que vamos a cerrar la puerta y ahora venimos a por él. Vamos a cerrar la puerta y ahora venimos. Bueno, ya hemos cerrado la puerta para que Lea saque a Califa, al toro, ¿no, Lea? Sí. Pero nos dice Lea que hay que tener cuidado porque este toro embiste, que solo la respeta ella. Así que Edu y yo estamos en peligro. Vamos a guardar las distancias. ¿Es así o no, Lea? Sí. Hay que tener cuidado, ¿no? Bueno, entonces tú abres la puerta ahora. Nosotros, Edu, tenemos que retirarnos un poquito porque se puede enfadar Califa, ¿eh? Califa es un toro bravo, ¿eh? Es un toro bravo, pero se lleva muy bien con Lea, que es su amiga. Es su amiga y la respeta y no le hace nada. Pero a los demás que no son amigos, sí le pueden vestir. Así que tenemos que guardar la distancia de seguridad. Fijaos cómo ahora mismo está observando al pequeñito, al principito. Que también es su amigo. Y ya sabéis que los toros bravos suelen cuidar mucho a los pequeñitos. Ahora, Lea tendrá que... Ahí está. Bueno, vamos. Ahí, vamos. Cuidado. Cuidado. Vamos a guardar en la distancia. ¿Tú? Lea, ¿él va por delante tuya siempre? No, es que está... Quiere ir al becerito, entonces... Ah, ¿y por qué quiere ir al becerito? Porque lo huele y le gusta... Tener compañía. Tener compañía, claro. Eso amigo. Bueno, pero tú lo llevas como si fuera un becerro, ¿eh? Igual. Él sabe que tiene que ir a la plaza, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguirlo. Vamos a seguirlo. Y aquí tú lo encierras, ¿no? Ah, mira, mira, mira. ¿Él retoza? ¿Suele retozar? ¿Me lo juegas? 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 ¿Me lo juegas?